Sexo en tu oído. Porque el placer también se escucha. Así en criollo, sin ponerle demasiado tecnicismo, sería ¿soy buen polvo o soy mal polvo? ¿Cómo hacemos para mejorar nuestro rendimiento sexual? Si es que de eso se trata, ser buen polvo, generar un rendimiento sexual mayor. Para poder abrir estos temas, para poder conversar, para poder hacer diferentes planteos y darte algunas pautas que te pueden ayudar a mejorar en este aspecto, estamos con tres personajes de lujo. Bueno, voy a presentar primero, señorita Julia, ¿cómo le va? Muy bien, ¿qué tal tú, Ezequiel? Señorita o señora? Es que no hemos conversado mucho, no sé, el Estado Civil. Señorita, señorita. Bien, todo muy bien. Todo muy bien. Señorita. Jorjito, ¿cómo andás? Hombre, en dos paticas porque se me dañó el Volkswagen. Bueno, andás en dos. ¿Qué tal, Juli, querido? ¿Todo bien? Todo bien, Ezequiel. Julia, Jorge, ¿cómo están? Hola, Julián. Hola, Julián, ¿cómo vas? Todo muy bien. Bueno, excelente. Yo creo que, quiero decir una cosa así como a nivel introductorio, estamos viviendo hace mucho tiempo algo que se llama pornodictadura. ¿Escucharon esa palabra alguna vez? ¿Pornodictadura? Sí. ¿No? Yo no. Sí, sí, sí. ¿Qué entendés, Juli, por pornodictadura? Pornodictadura como los patrones que nos impone el porno a la hora, al final, de tener relaciones sexuales. Exacto. Es decir, y parámetros además que no son reales. Exacto. O por lo menos los antiguos. Digamos que yo creo que ahora hay una industria muy buena que se está como refrescando en eso y nos está proponiendo nuevos tipos de porno. Ok, es verdad. O sea, sería como todo lo que veas en películas triple X, eso tiene que ser. Y así es, y por eso es que tú te sientes mal, y por eso es que tú te... Y eso es el polvazo. Si eras mal, y mejor dicho eso... Eso sería la pornodictadura. Sin saber que el hombre tiene que tener una verdad gigante entre las patas. Y sin saber que esa película se grabó... Me asusté por un momento, me sé que iba a soltar la palabra esa, pero sí. Pero sí, es eso, chicos. Exactamente, o sea, es, digamos, es un parámetro casi de ciencia ficción para el sexo, y real completamente, que está basado en qué? En el rendimiento. Es decir, el hombre tiene que tener un pene gigante, un rendimiento superlativo, una erección rígida como este micrófono que tengo acá. Obviamente duradero durante horas y horas. No sé si querías la imagen del micrófono. No, y tan cerca menos. Nos alejamos, nos quedamos callados. Por ahora cerca, después nos alejamos. Y bueno, y la mujer también, ¿no? Tiene que rendir de una manera impresionante, tener un montón de orgasmos. Tiene que estar dispuesta como a hacer de todo. Estar dispuesta todo el tiempo a hacer de todo. Y hacer todo lo que quiera él. Eyaculaciones femeninas y todo eso. No, y sobre todo todo lo que quiera él. O sea, es como ahora ponte aquí, pim, ahora ponte aquí, pim, ahora hace esto, pim. Exacto. Una cuestión muy cosificada, muy genital y muy de rendimiento. La pregunta es, entonces, ¿esto sería un buen polvo? ¿Rendir lo más cercano posible o tener una sexualidad lo más posible a una porno? ¿A usted le parece que sería un buen polvo? Yo creo que sería doloroso. Literal, creo que sería doloroso para ambos. O sea, hay que tener un físico empezando por ese lado para... Privilegiado. Durar, no sé, dos horas que puede llegar a durar una película. Bueno, no sé, una hora, lo que sea. Un físico tremendo, ¿sí? Porque nomás el hecho de alzar a la mujer ya requiere bastante esfuerzo físico. Sí, o sea, así dures diez minutos, quince minutos, ya, o sea, diez minutos, cinco minutos, está bien. Sí. O sea, para... Lojito, Juli, ¿eh? No, no, lojito. No, no, lojito. Con la mujer alzada. Con la mujer alzada. No, hay que pararte más un maratón. O sea, eso parece como de verdad un, no sé, un deporte de... Yo creo, o sea, así uno no lo puede disfrutar, de verdad. Bueno, pero ahora escuchen algo. El otro día atendí a un paciente, o sea, no sé, ustedes saben que yo vengo básicamente de la sexología clínica. Hace 20 años que hago esto. Y entonces dice, miren, yo vengo porque tengo un problema de que tengo eyaculación precoz, no me demoro el tiempo que realmente quisiera. Bueno, les quiero aclarar, la mayor parte de los hombres con eyaculación precoz se demoran un minuto de penetración vaginal o menos de un minuto, a veces inclusive antes de la penetración vaginal. Entonces, les hago una pregunta simple. Si bien la gente no se cronometra, pero bueno, ¿cuánto más o menos dura una relación sexual tuya? Y este chico me dice, más o menos unos 30 minutos. Ok. Sí. No, eso también. Entonces yo me quedé... Pobre pelado. Ahí sí, ahí me saltó el sombrero. Pobre pelado y pobre novia también. Y me salió el sombrero, sí. Y bueno, le digo, 30, pero ¿y cuánto querés durar? Y no, y como lo lógico, como en las películas, por lo menos una hora, ¿no? Entonces, obvio, yo a este señor no lo atendí ya como paciente, lo atendí como una persona que tiene una serie de errores conceptuales que trabajé sobre eso. No lo traté como un paciente con eyaculación precoz porque si lo hubiera hecho así, claro, rapidito, así un tratamiento, le estaría robando la plata y le estaría haciendo un mal. Pero espera, Ezequiel, entonces, él quería durar, tengo una pregunta, o sea, él quería durar una hora con penetración. Sí, 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 de penetración. O sea, si en los jueguitos previos es una hora, penetración. Sí, bueno, es que otra cosa es, por ejemplo, pasando todo el tema que tiene relación, ¿escucharon hablar del sexo tántrico alguna vez? Sí. Por ahí. Sí. Que es un temazo para otro podcast también. Bueno, fue famoso Sting, el gran cantante que estuvo hace poco por acá, por estas tierras, estamos en Bogotá transmitiendo, por cierto, para el resto del mundo. Sting dijo una vez que sus relaciones sexuales duraban ocho horas. Ocho horas, hace varios años. O sea, ya puramente. Claro, pero obviamente no eran ocho horas de coito, sino ocho horas de, es que hay toda una cuestión de meditación, de preparación, de conexión, de juegos, no sé qué. Exagera un poco este hombre, pero de todas maneras la gente lo malinterpretó y muchos dicen, bueno, esto tiene que durar todo el tiempo que se pueda. Y me parece que es un error grave porque nos genera una exigencia tremenda, ¿no? Cosa que no debería estar ligada al sexo, lo que tú dices. O sea, una exigencia ligada al sexo me parece lo más contradictorio del mundo. Claro, porque es que el sexo, cuanto más te exigís, al final peor te salen las cosas. Sí, y nos disfrutes. Debería ser algo que se disfruta, algo placentero. Dejar ser. Dejar ser, dejar fluir, como quien dice. Ahora, yo le quisiera preguntar a ustedes una cualidad que les parezca que debe tener una persona que es buena en la cama, que es un buen polvo como estamos planteando hoy. Una, o dos, si quieren también. Yo tengo la mía, empiezo. Bien, dale. Que no sea egoísta. Ok. Uy, que no sea egoísta. Que sea complaciente. Pero no, o sea, es como un término medio, es decir, ni muy complaciente que tú al final no disfrutes porque también a la otra persona le gusta ver como la otra disfruta. Pero hay muchos, y yo creo que también ligado a lo que tú dices, al porno, hay muchas personas, ni siquiera lo voy a poner en nombres, que es como yo disfruto, yo disfruto, ya la otra me hace una sonrisita y tal, y bueno, debe estar bien. Y es como, bueno, te has preocupado por ver si la otra persona se ha corrido, si la otra persona es feliz, si la otra persona... Yo qué sé, lo he disfrutado. Si se ha corrido, te vamos a aclarar que en España es deshacular, no es que te corriste de lugar o te fuiste para el costado. Gracias Ezequiel por estar ahí siempre. Le llamamos de pronto a llegar, a llegar, a acabar, orgasmar, si son llamas poéticos, sí, pero... Bueno, pero vamos a tener que acostumbrarnos aquí a la... Esa es la palabra menos orgasmante del mundo. ¿Orgasmar? ¿Eso existe? Sí, 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 existe el término. Pues la cava, es el sexólogo. Es el término poético, está claro. Ah, es que Ezequiel, ahí se me ha ido, yo seguía con lo de correrse. Ok, bueno, entonces un primer punto que definiría una persona que podría ser considerada buena amante, buena en la cama, sería el equilibrio entre el dar y el recibir. Y yo lo pondría de verdad, no ser egoísta. Ok, o sea que si vos te encontrás con un hombre que quiere que le hagas todo, o al revés, que te hace todo a vos, pero que no te permite hacer mucho, te parece importante que haya un balance, me parece perfecto. Sí, claro, o sea, es importante como disfrutar los dos, o sea, se supone que es una cosa de dos, o de tres o de cuatro, que ya hay cada uno el que, cuánta gente la quiera meter ahí, yo ahí ya no me meto, son gustos. Pero en principio es una cosa de compartir, o sea, ya tengas amor de por medio, no lo tengas, sea de una noche, esporádico, es algo de dos, si no eso se llama masturbación. Sí, claro, claro. Te masturbas y tú solito. Masturbación con asistente, pero masturbación al fin. Entonces no, la gracia es los dos. Bien, Juli siempre haciendo punta en los comentarios y diciendo cosas inteligentes, así me gusta. Todo un asapio sexual, eso me gustó. Jorgito, ídolo, estás que te hablas. A ver, queremos la voz de la costa. No, yo soy muy tímido. Temido, diría más bien. No, definitivamente una de las cosas que creo es saber escuchar. Saber escuchar porque, listo, va más hacia el lado del balance. Entonces, digamos, si tu pareja ya te ha dicho a ti esto no, pues no, ¿sí? Si estás en el plan, no, a ver, una de las cosas que yo creo que esta mesa estará de acuerdo es que el sexo no es penetración. Es mucho más. Es mucho más que eso. Aunque nos hayan metido el cuento hasta por donde no nos guste, de que no, que es penetración. Y considero que para que haya un buen sexo definitivamente tienes que haber escuchado en su momento o en el momento también estar escuchando la respiración. Eso sirve. Tip pelados. También. Y peladas también. ¿Sí? Para que la cosa fluya de mejor manera. Porque es que si vas y haces algo que no le gusta a la otra persona, rompes ese flujo, ese baile en el que debe estar un buen sexo. Aparte, te digo, es tan terrible cuando te insisten con que hagas algo que no querés y que claramente dijiste que no querés, ¿no? Que al final siempre termina saliendo mal. Porque, mira, supongamos, por ejemplo, que el hombre le pide a su mujer hace años o a su pareja que le haga sexo oral, que a él le gusta. Ella no quiere, no hay forma. Y al final puede pasar que ella lo termine haciendo porque, bueno, es que si no, al final lo va a hacer con otra. ¿No? El tipo igual lo va a hacer con otra de todas maneras si le insiste tanto y sobre todo de maneras tan psicopáticas. Pero, bueno. Entonces, él lo hace, bueno, por complacerlo, pero a ella no le gusta porque le da asco, porque no va con sus creencias, por lo que sea. Porque al final no quiere y termina saliendo algo malo, ¿no? Entonces, definitivamente, sí, hay que saber escuchar, hay que saber respetar cuáles son los límites que tiene el otro. Y siempre hay formas de compensación. Si yo no te puedo dar esto, te puedo dar aquello. O sea, hay diferentes cosas que se pueden hacer para que uno pueda disfrutar. Sí, tiene que ser un diálogo finalmente, que la cosa fluya. Y si llega al final un punto en el que no sois compatibles en eso, oye, adiós muy buenos. Claro, exacto. O sea, es como otro aspecto de la vida. O sea, tú al final, y lo que tú dices, o sea, acabar haciendo cosas que uno no quiere. Ahí también hay una raya como muy fea que se puede cruzar y no. Entonces, si no sale, no sale y chao. Sí, que hay muchas variables que hacen que tú no es una u otra decisión. Hay muchos cuentos, hay muchas historias de hice esto por mi novio, pero al final me sentí muy mal. Y cuando vas a ver eso, rompió completamente la relación y no era necesario. Hay muchos peces en el agua, de verdad. Si no funciona con uno o por otro. Peces, babillas. Eso me gustó, eso me gustó. El tema de incompatibilidad sexual que planteamos recién, otro temazo para un podcast. Acá le decimos a nuestra productora, a Dianita, que algún día debemos escuchar la voz, que por favor vaya apuntando. Julián, a ver una habilidad para vos de un buen polvo. Creo que un precalentamiento está muy bien. O sea, hay que saber calentar antes de empezar el acto sexual porque es muy importante. O sea, tú no puedes llegar a, ven, quítate esto, ya, chao. Porque no lo vas a disfrutar, ella tampoco lo va a disfrutar. No me parece. Obviamente lo de satisfacer a la otra persona, saber que sí la estás satisfaciendo, para mí también es autosatisfactorio eso. Y también me ayuda bastante ver que la otra persona está disfrutando. Creo que es algo muy, muy bueno para mí. Bien, el precalentamiento, el juego previo, el petting, como se le llama en inglés, el faje, dicen los mexicanos. Bueno, todo eso sí, sin duda forma parte. El blujineo lo llamáis aquí. El blujineo acá, sí. El maniculitanteo también lo dicen. Pero yo, por ejemplo. Por eso allá en la costa. Yo en eso, Ezequiel, lo que dice Julián. Yo creo que mucho, o sea, lo de la falta de precalentamiento también viene mucho de la pornodictadura de la que tú hablabas. Claro, en las pelis porno tú ves que ahí de repente, boom, está ahí, la mujer ya está ahí a tope, él también. Y es como, no, eso no es así. Pero fíjate que en las películas el precalentamiento es básicamente sexo oral, masturbación, o sea, no es... Pero ni siquiera es un precalentamiento. Yo creo que eso lo van intercalando como a medida, claro. O sea, a medida que va pasando, como venga esta posición, pim, y ahora la pongo allá abajo, pim, y ahora te pongo detrás. Entonces, no se expone, yo creo que como un precalentamiento y mutuo, sobre todo mutuo. O sea, el precalentamiento es de él. Entonces, yo creo que eso también viene un poco de lo que tú hablabas. Y eso es terrible. Y se me ocurren mil cosas de esto que estamos diciendo. Por ejemplo, muchas mujeres me escriben en privado, en mis redes sociales más que nada. Me dicen, bueno, es que yo tengo un problema de lubricación. No me mojo, bueno, lo expresan de diferentes maneras. Y cuando empezás a preguntarle un poco más, te das cuenta de que en realidad con su pareja no hay un juego lo suficientemente largo o en calidad como a ella le gusta. Y eso hace que obviamente la mujer no se excite porque la mujer necesita un tiempo de estimulación mayor que el hombre. Recordemos que el hombre, para tener una erección, necesita más o menos un promedio de 70 centímetros cúbicos de sangre. Y la mujer, para tener la respuesta correspondiente de lubricación y dilatación vaginal, necesita 500, 7 veces más. La mujer necesita mucho más juego. Y no es un tema de cantidad, sino también de calidad. Y entrando en la calidad, hay mujeres que se excitan y ya entran en clima con una buena conversación, por ejemplo. Tomando un buen vino, con un lindo ambiente. Ahí Julia está pensando, ¿a mí me pasa esto o no? No, yo estaba pensando como... ¿Sí? ¿Sí? ¿A ti te pasa, Jorge? Todo entra desde los oídos, desde el oído. Desde el oído empieza a entrar. Una buena conversación, pero cerquita. Más por el lado de por qué tono vaya la conversación, puede... Claro, pero el tono sí, obvio, pero... Obviamente es la situación, no es tanto lo que hablen, es la situación. Lo del buen vino suena que le vas a echar a escopolamina en el vino. No sé, pero... Qué horror, por Dios. Bueno, obviamente, otra forma, hay gente que le encanta bailar como previa, rozarse, mirarse, acariciarse, muchas formas de hacer juegos. Muchos accesorios también para eso. Pero eso ya es otro tipo de precalentamiento, ¿no? O sea, ya eso es por la situación, más que porque estén ahí quietos sin hacer nada y quieras hacer de pronto el calentamiento, seducir a la persona para llegar a esta parte. Pero yo insisto en que eso se considere parte del juego erótico. Quizás no sexual, pero sí erótico. Sí, de la seducción puede ser. Hay veces que estás cenando con alguien y decís, Dios mío, ¿cuándo termina esta cena? Quiero estar ya con esta persona. Y ni siquiera te tocaste la punta del dedo, ¿entendés? O sea, eso forma parte, va generando el deseo, va produciendo fantasías. Y los besos, otro tema para otro día, para hablar 20 podcasts si quieren, son una herramienta fundamental en todo esto. Ahora, quiero decir lo que para mí es el elemento probablemente que hace a un buen amante o a una buena amante. Esto es, como todo lo que estamos diciendo, eso va de un lado y del otro, hombre-mujer, la creatividad. O sea, no hay nada peor, no hay peor polvo que la monotonía, que la rutina, que hacer siempre lo mismo. Que decir, bueno, me voy a acostar con esta persona y ya sé lo que va a pasar, ya sé lo que voy a hacer. Es verdad que las parejas a veces tienen su rutina, cierta rutina, porque saben que esto les funciona. O porque saben que no tienen mucho tiempo y espacio para estar juntos. Pero hay que meterle condimento, hay que meterle pasión y hay que meterle variantes a la rutina. Porque si no, lo que te funciona en algún momento te deja de funcionar simplemente porque es predecible. Entonces, la creatividad es un elemento fundamental en todo. Sí, es como si se creara resistencia el tema. Sí, ya va siempre ahí, ya no se siente igual. Lo que pasa es que eso también, yo, por ejemplo, yo me la había apuntado. Tengo aquí mi supercuaderno y yo os voy apuntando como notas. Qué linda letra, ¿eh? ¿Has visto? Excitante. Algo agresivo un poco la letra, pero bueno. En la próxima cita le escribiré al compi que tenga adelante para ver si ahí empezamos el juego, perdón, el juego erótico. La experimentación, lo que pasa es que lo que también hemos hablado en otras situaciones también es muy desgastante. Entonces ahí ya uno se plantea como, ¿de verdad uno puede estar experimentando todo el rato con una pareja constantemente? Con un marido que lleves 20 años. Bueno, hay un punto donde la creatividad uno siente que se acaba. Hay que saber también poner límites a la creatividad, como decís vos. O sea, hay etapas en donde, por ejemplo, hay parejas que dicen, estamos más en la onda de los juguetes. Entonces van a las tiendas y compran sus vibradores, sus cremas, sus disfraces. Bueno, además hay unas cosas, lástima que esto sea podcast, que esto sea audio, pero hay unas cosas, unas cositas que están saliendo que ya me emociono, no saben lo que son esos juguetes. Si estuvieran viéndolo en la cara, sé que él tendría miedo. Yo aquí estoy como, podemos mover el micrófono. Lo tiene al lado. Estás bien apoltronado, bien sentado por las dudas. Por ahí te da, en otro momento, la época de lo tranquilo, lo tántrico, la meditación. En otro momento te da la época de la transgresión, hacerlo en lugares por ahí medio prohibidos, en momentos inesperados. Creo que uno, dentro de la época que está viviendo, tiene por ahí su estabilidad y obviamente no genera tantas variantes porque va haciendo cosas que tienen que ver con esa oleada que le está pasando. Por ejemplo, hay parejas que se les da en ciertos momentos por la cuestión grupal, por tríos, por intercambio de parejas, sigamos anotando temas porque eso es un temazo. Eso no es peligroso. Y depende, depende con quién sea el trío, depende, claro. No, pero eso lo tenemos que dejar para otro también, que eso también da de sí. Como Jorge hizo la pregunta, voy a decir solamente una mini respuesta. Es peligroso si no hay un acuerdo pleno y una plena conciencia de lo que puede llegar a pasar. Y tengo casos como en el libro que estoy publicando actualmente, se llama Crónicas Eróticas. Hay un caso que se llama el Swinger Arrepentido. Ya por el nombre te podrás dar cuenta. Más adelante les contaré bien de qué se trata. ¿Por qué lo hice? ¿Por qué? Sí, 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 pero fue mucho peor que esa reacción. No, pero lo que tú decías, yo creo que, o sea, sí, ahora que lo planteas, yo creo que sí se puede perfectamente como estar, es que hay muchas cosas en el sexo. El problema también es que no nos atrevemos. Yo creo ya que cuando estás con la pareja, no sé, será vergüenza o, no sé, o el día a día también te cansa y es como llego a casa y tengo que ser creativo. Bueno, es que todos los extremos son malos, así de sencillo. O sea, sí, es que también debes ser cansador como, amor, ya cálmate. O sea, de verdad, no gastes la mitad del sueldo en eso. Amor, de verdad, déjalo. Ok, es un consejo personal más que abierto. Sí, y después, o sea, a mí nomás escuchándolo me parece que debe estar cansando todas las semanas de estar cambiando el temita. Claro, por eso hay que saber gestionar eso también y las fantasías de que gestionarlas. O sea, uno no puede gastarse todos los recursos en un mes. O sea, hay que saber dosificarlo. Cuando vos sientas que esto se está volviendo un poco monótono, siguiente capítulo del libro, ídolo, ahí utilizás otra cosa, buscas otros recursos. Pero ¿qué es importante en todo esto? Que siempre lo decimos y lo seguiremos diciendo, el acuerdo. No puede haber nada en el guión erótico de la pareja que se salga del acuerdo de ambos. Porque si no, estás haciendo algo forzado o forzada que sabés que no va a funcionar, que te condena al fracaso. En ese sentido, hay una cosa fundamental que siempre la hablábamos, siempre la decimos los psicólogos sobre todo, ¿no? Que es el tema de la comunicación. La comunicación puede ser verbal y no verbal, ¿sí? Pero es muy importante cuando, por ejemplo, sentís que estás entrando en zona de monotonía, decirlo, comentarlo a tu pareja, de buena manera. O sea, no decirle, ya no me produce nada de lo que me hace, sino simplemente decirle, creo que estamos entrando en una zona de aburrimiento, haciendo siempre lo mismo, ¿qué nos podemos inventar para innovar? Y ahí aparece otro elemento de lo que para mí tiene que ver con un buen amante, que es la capacidad de fantasear, de generar ideas, ¿no? Y ahí la pareja decide qué fantasía ponemos en práctica, qué fantasía nos guardamos para más adelante, qué fantasía jugamos en la cama pero no la practicamos. Por ejemplo, a veces hay parejas que en la cama juegan con que están con otra persona y hasta dicen, viene Jorjito y va a estar con nosotros, ¿sí? O sea, le ponen nombre y le ponen, o sea... Te cobro. Sí, exacto. En la fantasía no se puede cobrar nada. Porque es solamente la fantasía. Y juegan como si el tal personaje estuviera. Y se excitan como si esa persona estuviera, pero al final no tienen los riesgos de una persona que está realmente en lo físico. Hay que saber jugar. Y a mí me parece que un buen amante se resume en algo, que es saber engañar a tu cerebro. El cerebro tiende a generar rutinas. En algunas cosas no sirve, en la cama no nos sirve. Entonces hay que saber engañar al cerebro, estar con la persona con la que estás hace tiempo, pero generar novedades para sentir que en parte estás con otra persona diferente. ¿Qué tal? ¿Qué frase me mandé? No, no, ya aquí terminamos el podcast. Subimos ya a todo el mundo. Chicos, la verdad sí, teníamos unos minutos más, pero ¿para qué más? Déjenme el cierre, por favor. Ídolo, ídolo. Chicos, un placer. Jorjito, espero que tengas un buen acto basado en estos aprendizajes que has tenido. Un placer. Gracias, maestro. Gracias. Julia, un placer como siempre. Igualmente, mil gracias. Julián, ahí siempre firme, siempre pendiente de esos controles. Siempre firme, eso es importante. Siempre firme. Bueno, pero a veces pueden no estar firmes, se pueden hacer otras cosas como verán. Una cosa compensa a la otra. A ustedes un abrazo gigante desde Colombia para el resto del mundo. Estamos pendientes de sus comentarios y estén pendientes de nosotros que venimos con mucho más material. Un abrazo fuerte.